Lucecita Paz, pero la religión sigue manteniendo ese miedo a los peligreses. ¿Qué opinas? Saludos. Gracias querida Lucecita, que la religión sigue manteniendo el miedo a los, me imagino a los feligreses, a los que sigan. ¿Qué opino? Pues yo opino que no hay por qué tener miedo. Opino que el miedo se ha llevado en el ámbito general como un método de control, por un lado, pero también como una necesidad recurrente. Hay personas que creen que se tiene que tener miedo. Por ejemplo, en el caso de la religión hay que tenerle miedo a Dios, témele, a tu señor. O sea, no solamente es un aspecto religioso. El uso del miedo en los diferentes, digamos, enfoques que hay sobre el control de masas siempre ha sido utilizado como primer tema. ¿Cómo controlas a muchas personas sino a través del miedo? Es mucho más barato que tratarlos de controlar a través de la imposición física. Mientras haya miedo, haces que cada uno de los participantes se autocontrole en cuanto a sus decisiones que va a tomar, que podrán ir contra la organización. Por eso las sectas funcionan muy bien, porque hay mucha carga de miedo. Miedo a salirte de ella, miedo a hablar mal de una persona, miedo a que te vayan a censurar, miedo. El miedo es lo que el curso pretende erradicar, el curso de milagros. Pero eso no significa que las religiones o las cotas de poder lo quieran eliminar, cuando lo han utilizado como un medio para poder controlar el miedo como método de control. El curso te diría, bueno, el miedo no existe, es una percepción equivocada, es un error de interpretación, el miedo es autocontrolado, es más allá que simplemente un sentimiento, comienza con una idea de separación. Entonces, a mí, querida Lucecita, no me afecta que la religión quiera mantener el miedo, porque ya tengo una herramienta, ya sé qué hacer. Lo que sí me incomoda es que la religión y muchos grupos de poder lo sigan usando. Ahora, antes de conocer el curso de milagros, pues yo vivía con el miedo de que se me pueda parecer Satanás, de que se me pueda parecer Dios. Tenía miedo a todo, no solamente a los aspectos religiosos, sino también el miedo a hablar en público y decir algo. El miedo a que la gente no me ame, el miedo a que ocurra algo inesperado y no sepa qué hacer. O sea, un pinche miedo a todas las cosas. Entonces, llegó un momento en el que me cansé y dije, no, no puedo vivir con miedo. No solamente es a un sector religioso, sino a todo. Que si alguien estornudaba, Lucecita, miedo a contagiarme. O sea, el colmo, ya lo exagerado. Vivir con miedo no es vivir. Por eso, un curso de milagros me ayudó a quitar el miedo. Y me tienes aquí de hocicón, querida Lucecita, criticando y diciendo muchas cosas que antes con miedo nunca lo hubiera hecho. Yo te invito, Lucecita, a que sigas practicando el curso de milagros para que vayas directamente al punto de miedo, lo erradiques y puedas vivir en total libertad. ¿Qué te parece? Gracias.